... Cada sábado por la mañana la Plaza Daría acoge el mercadillo tradicional... ...donde encontraremos producto local y artesanal. ...pues me dedico a hacer cositas que son porta incienso, son cuadros, son... ...todo está hecho con arena y también con acrílico... ...y son materiales también reciclados. ¡Qué maravilla! ¿De dónde le viene el interés por la artesanía Beatriz? La verdad que yo trabajaba como delineante en Italia... ...y luego vine aquí y pues empecé a trabajar con una amiga haciendo dibujo para ella... ...y de ahí pues me nació el interés también para los mandala... ...lo que es el dibujo meditativo y así. ¿Cuántos años llevas dedicada a esto? Bueno, bastante años, con pausas entre medio porque he sido mamá... ...y porque he viajado también a otros sitios para aprender más cosas, hacer cestería también... ...y bueno, hago un montón de cosas también, soy serista... ...bueno, un montón de cositas. Siempre trabajando con las manos. Siempre trabajando con las manos, son maravillosos. ¿Cuánto tiempo le dedicas a esto? Bueno, por la mañanita toda, porque la niña está en el cole y así yo me dedico a esto... ...y luego también un rato por la tarde. Bueno, es constante porque la producción tiene que seguir. Tengo encargo de Buda Grande, por ejemplo, con acrílico, con cosas... Un poco te adaptas a lo que la gente te reclama, ¿no? Sí, también hago lo que me reclama, pero también hago lo que a mí me gusta. Es importantísimo, maravilloso. ¿Dónde más te expones? ¿Aquí? Solo en el Mercadillo de Aria. Sí, para mí el Mercadillo de Aria es un sitio así como muy especial. Buenos días, Simona. Preguntarte qué ofreces aquí en el Mercadillo de Aria los sábados por la mañana. Vale, buenos días. En el Mercadillo de Aria, vale, estoy representando a mi hermana, que es la artesana... ...que se llama Silvia, de Silisa Joya del Fuego. Y entonces la producción es todo... Son todas joyas de cobre esmaltado a fuego, que ella trabaja bajo la inspiración de Lanzarote. Porque siempre ha sido inspirada por Lanzarote. Así que también tenemos muchas colecciones distintas, como la Gota del Fuego, con nuestro modelo. También tenemos otras colecciones que se llaman Pleamar. Son todas colecciones inspiradoras de la belleza de la isla. Así que, vale, estoy muy contenta de poder representarla aquí en Aria. Y, vale, ellos trabajan también en la villa. Así que, bueno, ¿cuánto tiempo llevan con este...? ¿Están aquí? Vale, desde 10 años, más de 10 años aquí. Sí, sí, claro, claro, claro. Pero ella ya trabaja Silisa Joya del Fuego, ya existe desde hace más de 20 años. Así que... Es artesana de toda la vida. De toda la vida. De toda la vida. Sí, sí, claro, claro. ¿Cree que tomará el testigo a las nuevas generaciones el tema de lo que viene siendo, en este caso, la joyería artesanal? Vale, seguramente es algo muy interesante, que es importante que se transmita para las otras personas. No solo vivimos de oficina, hay que revaluar aún más todo el trabajo artesanal de todos los artesanos que hay, seguramente. ¿Se le dedica mucho tiempo a este tipo de trabajo? Sí, sí. Verdad que ocupa mucho. No solo hay que pensar en la inspiración, no solo hay que diseñar, es que hay que realizar. Y cómo los artesanos tienen que ocuparse ellos mismos de todos los pasos para llegar y poder montar un puesto que sea completo, para ofrecer a todos los clientes, claro, algo de especial, algo de único, algo que transmita, algo que les represente también, sí. Muchísimas gracias, mucha suerte. Gracias. Bueno, la compañía se llama Hung Designs, que son diseños colgados, cosas que cuelgan, entonces lo que hacemos son cosas que cuelgan básicamente, en este caso, macetas. Macetas. ¿De qué materiales están hechas las macetas? Bueno, yo no hago las macetas, las macetas son de cerámica de terracota de toda la vida, eso lo compro en cualquier rivero, lo que hago yo es esto de madera. Vale, que sería el soporte para colgar todo este tipo de macetas. Exacto, un macetero, un perchero, así, y cuelgas la maceta. Y tiene que contar el viento de la isla que lo hace. Está todo previsto y controlado, ¿no? Exacto, y también puedes poner cualquier tamaño. ¿Lleva mucho tiempo exponiéndose aquí en el Mercadillo Daría? Siete años, quizás, en Daría, y antes de esto, 22 en Daría, en Teguise. ¿Todo un experto? En hacer esto, sí, en hacer pechero, sí. ¿Vive de esto? Sí, claro. Única y exclusivamente de esto, ¿verdad? Claro, sí, 20 años, yo, mi madre, familia, otro compañero, sí, sí. ¿Y la generación que viene? ¿Le vamos a transmitir la artesanía? ¿Cómo lo ve? Yo veo a los jóvenes muy interesados y muy involucrados en todo el movimiento de artesanía. Yo no voy a tener hijos, quizás puede tener un aprendiz. Eso también cuenta y vale. Eso sí, eso sí. Pues muchísimas gracias y mucha suerte que siga haciendo cosas tan bonitas. ¿Cuánto tiempo lleva dedicado al mundo de la artesanía? Pues buena pregunta, porque básicamente es algo hereditario. Yo lo aprendí de mi padre, o sea que desde niño lo he estado viendo cómo se hace. Y bueno, ya con el tiempo me he dedicado a esto. O sea, desde que tenía 12 años he visto cómo mi padre lo hace. Bonito. ¿Mucho tiempo lleva aquí en el mercadillo Daría? Eh, no llega un año, aproximadamente, sí, sí. Aproximadamente, entre una cosa y otra. ¿Cuánto tiempo le dedica a elaborar un producto? Bueno, depende del producto y la práctica que tenga con el producto. Si es algo que ya tengo frecuencia en hacerlo, pues a lo mejor 10, 15, 20 minutos. Depende del tamaño también. Pero si es algo que a lo mejor me piden por encargo, que no he hecho nunca, que tengo que diseñar, dibujar, practicar. Entonces sí, eso sería un considerable tiempo. Puede hacer casi cualquier cosa de vidrio. Eh, sí, casi. Lo intento. Eh, ¿se dedica única y exclusivamente a la artesanía? Sí, sí, este es mi medio de vida, es lo que hago yo. Y bueno, en principio me gusta y va bien. ¿Cuántos productos puede vender a diario? Pues depende del lugar, sobre todo, y de la época también del año. Pero pueden ser entre 30, 20, 10, depende un poquito de cómo sea el día. ¿Y su público, su público, perdón, es más local o turista? Bueno, pues gracias a Dios tengo un poco de todo, ¿no? Hay gente que repite de aquí de la zona, gente local que ya me conoce. Y también incluso hay gente que son turistas que ya me conocen de otros años. Y vienen y repiten también y compran algunas cositas para recuerdos, para regalos, para ocasiones especiales. O como te dije antes, para algo especial que quieren una figura que no tengo, algo en particular y se lo hago. ¿Solamente está aquí? No, estoy en varias zonas de la isla. En la zona sur, en Talla Blanca, en Calero, en la villa también, aquí. Y bueno, también me muevo por otras islas cuando hay ferias de artesanía. Independientemente de donde sea, intento llegar a cualquier lugar. ¿Y el material dónde lo consigue? Pues básicamente esto es vidrio científico. Tiene un nombre científico que se llama Huero Silicato. Y una parte yo lo consigo aquí en España y otra parte la traigo de fuera. Luego el resto es material combustible que tenemos en casa, botella de gas butanos y oxígeno industrial. O sea, a todo se consigue aquí básicamente. Pues muchísimas gracias y mucha suerte. Gracias a ti. Pues yo soy orfebre y pues todo lo que es tipo joyería, bisutería. Y en algún momento también en el pasado he hecho cositas pues como quemadores de incienso, hebillas de cinturón, imanes. Y suelo trabajar con cobre, con latón y de vez en cuando fundo algo de plata y hago alguna cosita. ¿Cómo aprendió a hacer lo que hace? Pues en la crisis del 2008 yo trabajaba en el mundo del transporte y al final me salpicó la crisis. Me puse a buscar curro porque me quedé sin curro. Y era el momento que estaban echando gente, más que cogiendo. Entonces a mi mujer se le ocurrió la brillante idea de que preguntara aquí en la Escuela de Arte, en el Pancho Lasso. Y empezaba, era el primer año, iba a ser la primera promoción. Dijeron que empezaba el curso de orfebrería, joyería y bisutería artística. Y dije, pues venga, me metí y fueron dos años, un grado medio y encantado. Qué maravilla, ¿no? Tu historia, qué bueno. Bueno, Héctor, una pregunta. ¿Cuánto tiempo te lleva ser uno de los collares que tienes? Porque tienes varias cosas, pulseras, etcétera. Pues depende. Hay cositas que sobre todo el precio varía en función de, más que del metal, que es un metal que es económico, pues el precio sobre todo varía en el tiempo de trabajo, ¿no? Al final hay cosas que son más sencillas, cosas que son algo intermedias y cosas que son más complejas, que llevan más trabajo. Entonces, pues depende. Luego tampoco trabajo haciendo una pieza solo en concreto, sino con el tiempo, al principio trabajaba así, pero pierdes mucho tiempo. Entonces con el tiempo vas aprendiendo a ir haciendo varias piezas a la vez, para que cunda más. ¿Y vives exclusivamente de la artesania? Sí. Llevo ya, cuando acabé en el curso, como te he dicho, me saqué el carnet de artesano en el Cabildo, hice primero una feria de mancha blanca y luego ya intenté entrar en los mercados. Y tuve la suerte de que en aquel momento pues he empezado a ver concurso público para obtener plaza en algunos mercados. Y llevo ya seis o siete años, y bien, sí. ¿El tema de la inflación te ha afectado? No, yo creo que a todos nos afecta, porque al final sube todo, te sube el transporte y te sube todo. Te sube el material, todavía es bastante reciente, pero bueno, ya vas notando que sí. Ya para terminar Héctor, ¿tu público es más local o turista? Turista, yo creo que en general el de casi todos, a no ser que seas agricultor o la chica del pan, sobre todo vivimos del turista. Tenemos clientes locales, pero sobre todo del turismo. Pues habrá que hacer un llamamiento al residente, ¿verdad? Que venga y nos visite un poquito más. Sí, de vez en cuando hacemos también, sobre todo en fechas como navidades y... Pero bueno, yo creo que todos tenemos clientes que son locales, pero claro, esto ha sido un sitio tan turístico, realmente trabajar todas las semanas del año, tu público al final acaba siendo turista. Pues nada, muchísimas gracias y mucha suerte. Lo mismo, muchas gracias a vosotros. Que vaya bien. Buenos días a todos, buenos días Biosfera Televisión. Y buenos días al pueblo de Lanzarote. Yo quisiera hacerle algunas preguntas, como por ejemplo, ¿qué ha significado el mercadillo para el ayuntamiento, Daría? Bueno, la verdad es que, como estamos viendo hoy en esta plaza tan singular y tan importante, qué maravilloso espacio para montar Coyaco, una antigüedad bastante, pues este mercadillo. Sí, es verdad que existe mucho mercadillo en la isla y en toda Canarias, pero esta tiene la especificación de que es puramente artesanal. Yo creo que eso es bueno, que sea para el mundo del artesano, donde ellos podrán poner sus productos y un poco esa parte comercial que a veces nos llega. Para Daría, de su puesto, yo creo que es un revulsivo, porque sábado, todos los sábados tenemos este mercadillo montado de 9 de la mañana a 2 de la tarde y eso va a hacer que también Daría sea visitada y de alguna forma potenciemos lo que es nuestro municipio. ¿Qué aporta a la economía el mercadillo? Yo creo que aporta mucho. Si es verdad que Daría no tiene esas grandes zonas comerciales y no tiene esos grandes centros turísticos, porque habíamos renunciado a lo que es el turismo de masa y no hemos centrado más lo que es el turismo de calidad, que es por lo cual creemos, y lo que hemos hecho es potenciar la esencia. Eso le iba a preguntar yo, ¿cómo hace para potenciarlo? Bueno, potenciamos la esencia, yo creo, teniendo prioridades. Es decir, si es verdad que nos podemos referenciar en otros mercadillos donde hay una diversidad mucho mayor que la que puedes tener Daría, pero Daría lo hemos centrado lo que es simplemente lo que es puramente artesanal. Y yo creo que eso es una apuesta para los artesanos. El artesano necesita un espacio donde se le puede dar, donde ellos puedan mostrar su producto y puedan comercializar. Y entonces yo creo que en pequeños eventos, como cada sábado, representa primero para Daría potenciar nuestro producto local. No hay que olvidar que no solo artesanía, sino también nuestro producto local. Y en segundo lugar, yo creo que es poner el foco en Daría. Es decir, estamos potenciando. Daría tiene un sello, un sello definitivo de sello verde, sello artesanal, y esa es nuestra principal intención. Maravilloso. ¿Qué planes de futuro tiene para potenciar el mercadillo Daría? Bueno, pues planes tenemos muchos. Si es verdad que la tenemos ahí, estamos trabajando. Hace bien poco hemos inaugurado también lo que es el mirador de arriba Daría, un mirador que creo que es emblemático, un mirador que lleva muchos años cerrados y que ahora va a ser, por así decirlo, ese punto de conexión de nosotros, no solo de nuestra cultura de mercadillo, sino de todas nuestras actividades. Va a ser un centro de interpretación Daría, de artesanía, de cultura. Y bueno, recordarles que está abierto todos los días, de 11 de la mañana a 2 de la tarde. Tenemos una guagua, un micro lanzadera, viernes, sábado y domingo, que sale desde el propio ayuntamiento en ese horario de apertura. Y significa para nosotros, primero, potenciarnos. Y segundo, darnos a conocer. Y segundo, creo que apostar. Apostar primero por el mundo de la artesanía, como bien decía antes, y por el sector primario, que creo que en la isla está bastante olvidado. Claro que sí. A mí me gustaría preguntarle qué mensaje le enviaría a la ciudadanía para que asistan todos los sábados por la mañana, bueno, todos no, los sábados por la mañana, aquí a Daría, al mercadillo. Bueno, sí es verdad que Lanzarote tiene una diversidad muy grande en todos los centros turísticos. Hay que recordar que también tenemos los tres centros turísticos aquí en Daría, como puede ser la cueva, como puede ser el midor de Daría y los caminos del agua. Yo creo que uno de los centros también que se están convirtiendo en punto obligado de visitas es nuestro mercadillo. ¿Qué les diría? Pues que se animen, que vengan, que vivan la experiencia, creo que es una experiencia maravillosa, y sobre todo que se dejen llevar por la esencia. Esa esencia nuestra, que es esa esencia de pueblo que seguimos manteniendo. Y siempre lo digo, yo creo que la plaza por sí sola se vende y es un espacio emblemático que yo creo que todos estamos enamorados. Simplemente que se dejen de enamorar por Daría y que disfruten de cada sábado, de esta bellísima experiencia que es el mercadillo Daría. Yo ofrezco unas viseras hechas por mí, que es un diseño exclusivo mío, está registrado, y luego también joyería en papel. ¡Oh, en papel! ¿Y cómo se te ocurrió hacer eso? Pues experimentando. Empecé primero con papel reciclado, que sería periódico, que está enrollado y con tiras, y luego a partir de ahí, pues muchos años de ensayo-error, muchas cosas así aprendiendo, y me salió esto. ¿Vienes de familia de artesano? No, pero mi abuelo era evanista, entonces trabajaban bastantes cosas, albañilería, un montón de cosas, entonces es como que lo de trabajar con las manos es algo que estaba ahí, pero nadie era artesano de profesión. ¿Y cuánto tiempo llevas con esto, con estas creaciones? Pues a ver, con las viseras llevo 25 años, y con lo que es el papel llevo trabajando con ellos 13 años, experimentando y con eso, entonces... Bueno, y aquí en la isla realmente llevo 10 años. Ah, no eres de aquí, llevas 10 años en la isla. Estuve también anteriormente otra temporada, como unos 7 años, así que en total llevo pues 17 años media vida. ¿Y vives exclusivamente de la artesania, Pilar? Sí, sí, realmente sí. ¿Cuánto tiempo le dedicas a la semana? Pues prácticamente todos los días. ¿Todos los días? Todos los días, descanso igual medias jornadas, como tengo tiempo mío me organizo, a veces trabajo por la mañana, por la tarde, todo el día, depende de... pero de dedicación todo el día. ¿Y solo te pones aquí, en el stand del Mercadillo Daría? Estoy aquí y en el de Teguise, Teguise los domingos. Pues nada Pilar, muchísimas gracias y que tengas mucha suerte. Gracias a vosotros. Buenos días, Juan Carlos Viñoli del Poblito de Ye. ¿Y qué ofrece, Juan Carlos? Nosotros ofrecemos mermeladas, mojos, sales condimentadas, pero sobre todo mermeladas y mojos. Somos de los pioneros de este Mercadillo Daría y somos una pequeñita empresa enclavada en el pueblito de Ye. ¿Todo producto kilómetro cero, entiendo? Sí, todo es kilómetro cero, todo esto lo hacemos nosotros, hay una pequeñita empresita en Ye, donde en actualidad tenemos ocho empleados, y tenemos un poquito por ahí por las tiendas, y tratamos de que todo el producto sea de aquí de la isla de Lanzarote. ¿Cuánto lleva? ¿Cuánto tiempo lleva con los mojos Mamatrina? Nosotros llevamos ya 21 años de forma legal con su registro sanitario y todo, 12 años, pero desde que empezó el mercadillo 21 años vendiéndolo y haciendo cositas. ¿Y cómo se inspiró? ¿Cómo empezó todo? El nombre de Mamatrina es el nombre de mi madre, que es la que venía originariamente al mercadillo. Las recetas algunas son de ellas y prácticamente todas las he creado yo, porque son los mojos que son un poquito más evolucionados para que aguanten en el tiempo, que no se nos echen a perder, que aguanten mínimo dos o tres años en todo el bote, y así la inspiración ha sido ensayo y error como los químicos. Claro que sí. Bueno, aparte de aquí, de lo que es la exposición en el mercadillo de Aria, donde más, y en Y, claro, que es donde están ustedes, donde más podemos encontrar sus productos. Nosotros, aparte de esto, montamos también en el mercadillo de la villa de Teguise, en la parte alta, donde le llamaban este el molino, y luego tenemos por alguna tiendita, algún bazar, no debe nombrarse casas comerciales, pero por ahí alguna tienda lo puedes encontrar. ¿Y en las exposiciones de los mercadillos, su público es más local o turista? Nosotros vendemos más al turista. También tenemos una parte local, porque llevamos muchos años trabajando, pero claro, vender a un mojo a una persona a Lanzarote es un poquito complicado, porque si no te lo hace tu abuela, te lo hace tu tía. Pero en la naturaleza la gente vamos más a lo cómodo y ya la gente ya lo compra. Pues muchísimas gracias por este ratito y que tengan mucha suerte como lo ha tenido hasta ahora. Igualmente les digo, un placer y que no pierdan las mañas. Eso. Pues agua de colonia, bálsamos y jabones naturales. ¿Cuánto tiempo lleva dedicado a la artesanía? Pues unos 20 años, más o menos. ¿20 años? ¿Pero viene de familia de artesanos o es una cosa suya? No, es una cosa mía, personal. ¿Cuánto tiempo le dedica a hacer o a fabricar los jabones? Todos los días, todos los días, varias horas. ¿Vive exclusivamente de esto, verdad? Sí. ¿Y solamente expone aquí en el stand de Aría? Solo una día, solo una día. ¿Cuántos años lleva aquí en el mercadillo? Unos 20 también. ¿También? Vaya. ¿Y su público qué? ¿Tiene más local, más turista? Es más turismo, sobre todo ingleses y franceses. Italianos también, es lo que más compra. El tema de la inflación, ¿se ha visto afectado usted con esto que nos está ocurriendo? He visto que he tenido muchas subidas de precios. En diferentes materias, en los aceites, por ejemplo, que yo uso mucho aceite. Claro. Todo ha subido mucho. Y ha tenido que subir sus precios, ¿verdad? No, no, no. Lo sigue manteniendo. Sí. Pero seguramente los tendré que subir. No, aquí hacemos el puro artesanal. Como usted sabe, como el parecido al puro palmero. Yo tengo mis mezclas, ¿no me entiende? Aquí se utiliza tabaco de La Palma, Dominicana, Brasil, Nicaragua. Cuba a veces cuando te vende algo, alguna tripa, materia prima, entonces se hace una mezcla. Pero lo esencial que es el puro artesanal. Como se dice, el puro artesanal, cien por cien. ¿Cómo aprendió a hacer lo que hace? Yo soy de origen cubano. Yo soy artesano cubano y llevo viviendo aquí. Lleva la sangre. Sí. Pero bueno, aquí hay su cultura también de hace muchos años, tradición del puro palmero. Y llegué a la isla. Yo vengo de... Mi profesión la realizo desde Cuba. Llegué aquí y me puse a hacer el puro también, muy parecido. Como el puro palmero, lo que yo tengo es mis mezclas. Y allí tienen sus mezclas. Es su receta secreta, ¿no? Sí, no, no. Eso depende. Cada casa hace su ejemplo. Yo tengo el nombre el robusto, pues yo lo hago con mis mezclas y lo hago así, diferente. El puro cambia la diferencia, es el diámetro y el largo. ¿Cuánto tiempo le lleva Edel a hacer o a realizar, pues no sé, una cajita de puros, por ejemplo? Bueno, eso depende. Depende del grosor y del tamaño del puro, ¿no me entiendes? Eso depende. Puede ser, póngale un minuto, minuto y medio, dos minutos, depende. ¿A la semana trabaja todos los días? Sí, todos los días de lunes a viernes en el taller y luego vengo a vender aquí a los mercadillos. ¿El público? ¿Su público? ¿Cuál es? Depende, hay su mezcla, tal turismo y para el nacional también. Por ejemplo, tienes tus clientes que los vas creando, se crean, les gusta tu puro, pues te van comprando. Y luego se le ofrece al turismo. Pues muchísimas gracias por este ratito y que tenga mucha suerte. Gracias a ti. ¿Cómo está el sector primario actualmente? Bueno, el sector primario está más bien regularín. Yo no me quejo, llevo muchos años aquí en Aria vendiendo el producto. Me ha costado arrancar, pero a la fecha de hoy ya lo tengo más o menos ordenado. Tengo mis clientes, tanto cliente local como cliente que viene de fuera y escapo. ¿Toda la vida dedicado a la agricultura? No, toda la vida no. Yo estuve de adolescente niño a la agricultura, después me fui a la hostelería y volví a la agricultura. ¿Cuánto tiempo le dedica a sus tierras? ¿Es muy sacrificado? Uy, sí, es muy sacrificado. Yo los siete días a la semana. Los domingos descanso un poquito, pero hay que estar pendiente siempre de algo. Y bueno, ya veo que es aquí súper, súper, súper… ¿cómo se dice? Vamos, que tiene un montón de clientes, que aquí hay cola. Sí, como te dije antes, llevo años con esto y entonces hay clientes que me conocen de muchos años, otros que buscan qué es lo que hay, el turista que viene de paso, busca dónde comprar un producto de calidad, aquí lo encuentran y aquí viene. ¿Qué mensaje le diría o le enviaría a la ciudadanía para que consuma el producto local? Bueno, aparte de producto local, el mensaje que enviaría es, el producto local vuelve siempre al ciudadano, es decir, si compramos productos de fuera, pues aquí se perderían puestos de trabajo, si lo compramos de aquí, puede que sea un poco más caro, pero vuelve siempre al entorno y si puede ser ecológico, por salud, más que nada, también. Muchísimas gracias. A ustedes, a pasar buena semana. Hasta luego, buen día. Gracias. Gracias.